como andan gente y bienvenidos a un nuevo vídeo bueno es un vídeo que seguimos con la sección esto de teoría conspirativas y con respecto al último vídeo que fue bastante interesante se armó un debate y todo con respecto a si la tierra rastrana o es esférica la verdad que está bueno quería hacer otro vídeo otra teoría también que es bastante interesante con respecto a si el hombre viajó a la luna o no y si es verdad que viajó a la luna porque no con la tecnología que hay porque no pudo volver de vuelta no sabemos que más o menos del año 1969 fue cuando se supone que fue el viaje real hacia la luna de eeuu de la nasa confirmó que realmente el hombre piso la luna y que clavaron la bandera de todos unidos y todo eso sería la versión que todos supuestamente conocemos pero porque el hombre nunca más pudo volver a la luna y sabemos que se supone que hay satélites en nuestro espacio como puede ser que no el hombre no haya podido ir también se cree que hay hay muchas teorías que también se cree que hay mucho está la parte oscura de la luna que se cree que hay personas ahí ocultas en cápsulas y no lo sé hay derramamiento de sangre la verdad que eso es otra para otra historia la verdad que no sé si este vídeo va a contar justamente eso pero eso ya sería más tirando extraterrestres acá no que lo que sacando de esos extraterrestres lo que queremos dejar en claro es porque el hombre no pudo viajar a la luna así que este vídeo vamos a decir si puede esclarecer o no esa teoría de por qué realmente el hombre no pudo viajar y si realmente llegó si no es un montaje si no es todo actuado como para que realmente se llevó a la luna y que tan lejos se fue si realmente la cápsula logró atravesar la atmósfera perforar salir al espacio exterior como se dice para llegar a la otra plataforma no así que bueno lo que sería la luna así que bueno vamos a ver qué onda este vídeo que yo no lo vi que más o menos trata de lo que pasó en julio de 1969 que fue cuando justamente el famoso apolo 11 que digamos que hizo su famoso lanzamiento creo yo que habrá sido una movida bastante interesante con respecto a que es algo que todo el mundo se enteró lo que había acontecido en aquel entonces no en aquella fecha era que la aquella fecha y vamos a proceder a ver este vídeo básico vamos a prestar atención a ver qué rescato esto y luego voy a sacar una conclusión final como siempre hago así que gracias por ver este contenido es probable que este sea el último de este estilo ya que tengo preparado otra sección que es lo que más me gusta que es de paranormal así que de hoy un aviso como final de esto de teorías conspirativas es algo que más adelante pinte interesante volver a hacer otra cosa pero bueno ya quiero dar como finalizado esta sección de teorías conspirativas bueno acá estamos de vuelta con el vídeo vamos a ver qué onda 3,2,1,0,all engine running real o montaje eso es lo que todos nos interesa ver si es famoso un lanzamiento del no se siente lo que es real es una teoría se las conoce como teorías negacionistas nunca escuché esa versión me suena como teoría de la mentira el viento a la bandera uno de los argumentos más utilizados por las negacionistas tiene que ver con la bandera de los estados unidos en el espacio no hay viento la bandera parece ondear en las imágenes se confirma de que no pudo haber estado en la luna porque no hay viento no hay aire no hay no hay algo que haga que flame la bandera el fondo de las imágenes alguno en el otro decía que había estrellas pegadas no no se la falta de estrellas y la similitud entre el fondo de la fotografía también ha alimentado a las conspiraciones de que no hay estrellas la bandera y la falta de estrellas ahí tenemos dos pruebas de que no están en la luna número 3 el módulo luna no dejó un cráter al caer a la luna se supone que tiene que dejar un hueco no? el peso de la cápsula se medió en toneladas a pesar de que la gravedad en la luna seis veces inferior que en la tierra los negacionistas creen que el aterrizar debería haber formado un tráter en la superficie algún peso tuvo que haberse hundido cuarto la extraña c en una roca esa también la vi y hay una famosa c en una roca hay como una pequeña c aparece la roca que aparenta tener dibujado en la letra c desde la raza se explicó que había sido un error en el rebrado de la foto se trató de un trozo de fibra la famosa c número 5 la falta de material gráfico con un viaje de tal manitura los negacionistas consideran que deberían existir muchas más imágenes de la misión la pregunta que se hacen los negacionistas por qué no se agota pisar la luna en el 1972 la luna es el único satélite natural de la tierra con un diámetro ecuatorial de 3476 kilómetros y es el único cuerpo celeste que los seres humanos tuvieron la oportunidad de visitar como bien lo sabemos las misiones fueron terminadas con el apolo 17 el 7 de diciembre de 1972 desde entonces el hombre nunca más fue a la luna el gobierno afirma que las inversiones para una misión serían demasiado altas sin embargo a pesar de esa afirmación hay muchas dudas del porqué estas misiones espaciales no volvieron a ocurrir es por eso que en el video de hoy les revelare el porqué nadie ha vuelto a la luna sin más que decir iniciamos porque nadie más fue a la luna otra versión es porque están amenazados por los extraterrestres en el 7 de los mismos extraterrestres no querían que no llegue a la luna ni un ser humano a la luna jamás se sabe que cuando el astro abordó la nave hubo dos minutos de desconexión quien sabe que pudo haber pasado ese momento muchas teorías comenzaron a aparecer diciendo que al llegar a la luna los astronautas encontraron construcciones y naves extraterrestres y que por eso las misiones fueron canceladas mas sin embargo en los años 70 las fuentes de información y el acceso a ella era complicado por lo tanto las noticias sobre lo que realmente descubrió el hombre en la luna terminaron cayendo en la categoría de teorías de conspiración en 1976 George Leonard científico y analista fotográfico de la NASA afirmó que la agencia espacial norteamericana tenía información sobre actividad extraterrestre en la luna y trataba de ocultarlo Leonard ocupó varias fotografías de la luna tomadas por esta agencia y publicó un libro titulado alguien más está en la luna aunque las fotos son de tamaño pequeño y su resolución baja muestran detalles de grabados originales que parecen enormes Leonard publicó los números de los códigos identificativos de las fotos para respaldar su fuente pero Leonard no es el único con un argumento creíble tratando de decirle al mundo la verdad sobre la luna y las fotos de estructuras artificiales que fueron tomadas durante las misiones Apolo hasta el día de hoy las autoridades han ocultado lo que los astronautas hallaron y la razón por la cual no han vuelto al satélite natural Bob Dean un alto mando retirado del ejército de los Estados Unidos que prestó en un tiempo el servicio en el cuartel general supremo de las potencias aliadas en Europa de la OTAN como analista de inteligencia hizo reclamos durante una conferencia en Europa diciendo que el gobierno de los Estados Unidos y la NASA procedieron a borrar 40 rollos de película del programa Apolo que contenían el vuelo a la luna el vuelo a su alrededor los aterrizajes y a los astronautas caminando sobre ella estamos hablando de 40 rollos históricos borrados que las autoridades determinaron que no teníamos derecho a verlas es por eso que Bob Dean afirmó que la actitud fue inaceptable tanto política como socialmente también es importante mencionar que recientemente el gobierno de Rusia pidió una investigación internacional sobre los aterrizajes estadounidenses en la luna en 1969 en relación con la desaparición de material fílmico de la llegada también pidieron investigar el destino de los 400 kilogramos de roca lunar obtenidos durante varias misiones realizadas entre los años 1969 y 1972 ¿Qué hay construido en la luna? Leonard argumenta que la NASA sabía sobre la actividad extraterrestres en la luna y trató de ocultar esa información y él no es el único en hacer estas afirmaciones ya que el astronauta Edgar Mitchell el sexto hombre en caminar sobre el satélite dejó muy clara su opinión sobre el tema cuando dijo que hay que empezar a entender lo que realmente ha estado sucediendo y que no hay duda de que estamos siendo visitados pues el universo en el que vivimos es mucho más maravilloso, emocionante, complejo y de un alcance mayor de lo que imaginamos la humanidad siempre se ha preguntado que si estamos solos en este universo y no, al parecer no estamos solos no estamos solos Estructuras alienígenas El cazador de ovnis, Scott Warren anunció que descubrió una extraña luz azul flotando en la órbita de la Tierra que demuestra evidencia de vida extraterrestre la luz tiene forma de renacuajo y fue capturada en una transmisión en vivo de la NASA desde la Estación Espacial Internacional sin embargo, de acuerdo con Daily Express la agencia espacial no estuvo de acuerdo con las inferencias realizadas por Scott atribuyendo que sus descubrimientos son provenientes de la pareidolia el cual es un fenómeno psicológico donde un estímulo vago y aleatorio es percibido erróneamente como una forma reconocible se pueden ver formas particulares en las nubes avistamientos de ovnis, fantasmas u otros fenómenos paranormales sin embargo, Scott también afirmó que encontró una base alienígena mientras estudiaba algunas fotografías en Google Maps de la superficie de la Luna el cazador dice que la imagen de la supuesta base alienígena secreta ya ha sido borrada por Google e insiste en que eso es prueba de que Google está trabajando con el gobierno de los Estados Unidos para esconder la existencia de vida extraterrestre además de lo anterior el ex sargento de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos Carl Wolf afirma haber visto fotografías de bases en el lado oscuro de la Luna según él, con Photoshop borraron ovnis, bases en la Luna y rastros de procedencia desconocida solo después de este procedimiento quedaban listas para ser publicadas en internet y en periódicos y que lo mismo pasa hoy en día con las fotos del Curiosity en Marte Carl Wolf falleció a sus 74 años en un accidente ocurrido el 10 de octubre de 2018 en Nueva York después de haber sido alcanzado por un vehículo que viajaba hacia el sur Wolf fue llevado de prisa al centro médico donde más tarde murió debido a la gravedad de sus heridas en una entrevista en video Wolf dijo que a mediados de la década de 1960 él trabajaba para el comando aéreo táctico en la base aérea de Langley en Virginia y afirmó que trabajaba como técnico de electrónica en laboratorios de vigilancia fotográfica y la mayor parte del tiempo pasó trabajando en máquinas que procesaban imágenes de vigilancia de Vietnam cierto día uno de sus superiores le pidió que se comunicara con la agencia nacional de seguridad en la base para ayudar con un problema en el equipo utilizado para procesar las imágenes de la primera misión orbital lunar Wolf dijo que vio una instalación la cual describió como un gran edificio del tipo hangar con muchos ciudadanos extranjeros en trajes civiles acompañados por intérpretes mientras estaba ahí otro aviador le mostró un mosaico de fotos tomadas por un orbitador lunar él afirmó que se veía una base que tenía formas geométricas había torres edificios esféricos y cosas que parecían como antenas de radar pero eran estructuras muy grandes él dijo que todos los días cuando iba a su casa estaba ansioso por escuchar esa misma información en las noticias pero esto jamás sucedió finalmente se dio cuenta que la información en la base había sido encubierta incluso ahora más de 50 años después no hay información definitiva de lo que él vio como se corrobora entonces ocultaron muchas cosas mucho más misterios ahora como me parece no deja de ser misterio y bueno en este video dejó un poco claro más o menos lo que tiene que ver un poco con si el hombre llega a la luna o no las pruebas que muestran que quizás no llega a la luna y si llegó a la luna ¿por qué ocultaron tantas cosas? todas las cosas que se veía ahí todas esas estructuras extrañas esas cosas que suponen que eran otros seres que estaban ahí se dieron cuenta de que no eran los únicos que habían estado en la luna en el caso de que ya se han llegado a la luna la cosa es muchas teorías muchas curiosidades que está oculta hace 50 años 50 años de información oculta información que está como privada privada así que está como reservada de todos nosotros como que hay algo que no nos quieren contar del todo en el caso de que de que si vieron más cosas quizás no querían contemplar todo toda esa información de las cosas que supuestamente vieron y entonces quisieron como resumir quisieron más o menos poner que el hombre llegó a la luna que el hombre simplemente anduvo recorriendo la base lunar y que simplemente puso además de dejar su huella puso la bandera de Estados Unidos y era como que nunca más hubo más nada que eso y después volvieron y todo todo ok así que muchas cosas ocultas con respecto a la luna al lado ocuro de la luna y por qué no volvieron a la luna todo un misterio abierto la verdad es muy interesante también eso de por qué y después es más que obvio que no estamos solos no solo en la luna sino acá en el planeta tierra es obvio que no somos lo único que estamos viviendo acá así que bueno espero que les haya gustado este video de teorías conspirativas sobre la luna qué opinan ustedes pueden dejarme en los comentarios con respecto a todo esto así que bueno espero que les haya gustado nos vemos la próxima en otro video va a ser diferente a este así que bueno espero que les haya gustado nos vemos la próxima un saludo para los nuevos suscriptores que están en mi canal somos más de mil mil sesenta así que bueno estamos en camino para completar todo lo que tiene que ver con las horas de visualización que me faltan así que bueno vamos en camino a eso así que bueno nada espero que les haya gustado nos vemos la próxima pueden apretar la campanita que les avisa cuando suba otro video pueden hacer clic en la tarjeta que tengo según las reacciones anteriores así que bueno nos vemos la próxima chao y